Y tú tenés mi cámara. Este es un video que te dije al margen, que estaba haciendo un curso de bomberos. El viernes lo llevamos a la escuela. Es un día que nos llevaron ahí a la escuela de la época, la escuela de la época, la escuela de la época, la escuela de la época decida grandísima. Y nos faltaron haciendo un perfume adivide ahí. En el base, en el barrio de la época, en el barrio de la época, en el barrio de la época, en el barrio de la época... con el traje de bomberos tenían que hacer rescate en el agua supuestamente se tiraban todos con el traje no sabés yo lo vi mucho así de pasar no sé si estábamos haciendo el gimnasio la cancha está llamada cerca la pileta y me vi así de frente el traje es muy pesado imagínate el mojado encima de ese abrujaceo con el exceso de brazo es un entrenamiento es un entrenamiento es un entrenamiento es un entrenamiento y el día de hoy es un entrenamiento y el día de hoy de la tarde y el día de hoy se le dio un entrenamiento Gracias por ver el video.